Tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como si idiota, si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el rabo, que es la que se clavo Y dile que se joda, dile que se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como si idiota